Hola princesas, bienvenidos un día más al canal, en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas de cortes de cabello pero para cortes de cabello bastante cortitos, el estilo de peinado es muy importante a la hora de lucir un buen look hay mujeres que les encanta llevar la melena muy larga, otras media melena pero también hay mujeres que prefieren el cabello muy muy cortito y os aseguro que también es un estilo de peinado muy favorecedor y muy muy práctico y cómodo aquí tenéis muchos estilos y muchas ideas por si decidís cortaros el cabello o si lo lleváis cortito y queréis cambiar ligeramente el estilo son cortes de cabello para todas las edades, algunos cierto que lo lucen mujeres más jóvenes y otros quizá algunas de más edad pero todos los cortes son idóneos para todas las edades, todo depende de tu fisonomía y también de tu cabello por eso princesas es muy muy importante dejarse aconsejar por muy buen estilista pues no a todas nos favorece el mismo corte de cabello, lo podemos llevar corto por supuesto que sí pero quizá nos favorezca más un estilo u otro, así como el color actualmente se llevan todos los colores, algunos naturales y otros de fantasía como este que estáis viendo el estilo Müller como este que estáis viendo también es muy muy juvenil y favorecedor los estilos Bob que son más cortitos de la nuca y más largo en la parte frontal ya llevan varias temporadas siendo tendencia en todas las medidas, algunas más cortitas y otras también bastante más largas y recordar princesas que para lucir un buen corte de cabello debemos de tener un cabello sano y bien cuidado y eso requiere un poquito de dedicación y de tiempo no solamente cuidar el cabello, nutrirlo, ponerle mascarillas y quizá algún acondicionador que es muy importante por supuesto que sí pero también es importante cuidar el cuero cabelludo utilizar lociones vitaminadas y de tanto en tanto hacer un peeling como podéis comprovar princesa son muchos los estilos de cabello cortito que disponemos hoy en día para lucir este tipo de peinado y como os he dicho anteriormente los colores se llevan absolutamente todos, has de elegir aquel que a ti te favorezca y te quede mejor ¡Gracias! 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 Aquí vemos otro estilo Müller también muy en tendencia de moda pero recordar princesas más que las tendencias es que os favorezcan y os queden bien quizá un corte puede estar muy en tendencia de moda una temporada pero si no os favorece y no os quede bien pasa igual que con la ropa no lo utilicéis no lo llevéis llevar aquel que realmente os favorece y os quede perfecto y os quede perfecto y os sentís cómodas con él cuando os miráis al espejo os veis guapas algo que se está poniendo muy muy en tendencia últimamente es dejarse el cabello blanco y es una opción pero no la única recordar que si el cabello blanco no os favorece os miráis al espejo y no os veis bien utilizar color actualmente la coloración es muy muy buena y de calidad no os va a estropear absolutamente nada en el cabello sobre todo si lo hacéis en un buen centro de peluquería y si lo hacéis en casa recordar comprar tintes profesionales siempre van a tener más calidad y duración que los tintes sencillos que venden en el súper recordar que en el cabello pasa como con la ropa debemos de invertir sobre todo invertir en calidad y recordar que para llevar el corte perfecto debéis de acudir al salón al menos cada dos meses incluso si queréis dejarlo crecer también debéis de acudir al salón para que retoquen el corte también quizás que queráis seguir llevándolo corto pero cambiar el estilo y aquí tenéis muchas muchas ideas para hacerlo hay mujeres que son muy muy fieles a su corte de cabello y al color y hay otras que les gusta pues cambiar un día las vemos con el cabello de color caoba otro día de rubias y otro día de morenas y hay quien no hay quien es fiel pues a un estilo a un color de corte y siempre siempre más o menos lo llevan igual y recordar princesas también la importancia del maquillaje no es necesario que sea exagerado pero un toque de maquillaje siempre nos vamos a ver más guapas y favorecidas bien peinadas y ligeramente maquilladas os aseguro que nuestra imagen y nuestro look va a ganar muchísimo los corte pixi como este que estáis viendo también son muy juveniles y favorecedores y y alguna de vosotras que tengáis el cabello rizado pensaréis que la mayoría de cortes de cabello que aparecen en este vídeo son para pelos y cabellos rizados cabellos lisos es cierto pero si buscáis en el canal vais a encontrar muchos vídeos para cabellos cortos largos y medias melenas para cabellos rizados o sea que también tengo vídeos para cabellos rizados aunque este precisamente es más para cabellos lisos si os gusta el cabello liso o lacio y lo tenéis rizado recordar que hay muy buenos tratamientos actualmente para alisar el cabello preguntar a vuestro estilista y si os gusta el cabello rizado pues como os he dicho anteriormente en el canal vais a encontrar muchos vídeos para cabello rizado cortes de cabellos realmente muy elegantes preciosos y muy muy favorecedores yo normalmente siempre he llevado media melena o melena larga así de cortito creo que solamente lo lleve una vez hace muchísimos años no es mi estilo pero reconozco que son muy favorecedores y quedan muy muy bien y recordar que si os hace ilusión llevar un corte de este estilo y sois más de media melena pues atreveros el cabello crece lo lleváis una temporada y después de 3, 4, 5 o quizás 6 meses volveréis a tener vuestra melena ¡Gracias! 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 Estos colores rubios aplatinados recordar que requieren mucha dedicación cada 15-20 días hay que retocar el color pero recordar princesas que donde mejor podemos invertir nuestro presupuesto es en nuestra imagen tanto cabello, maquillaje y ropa es la mejor inversión que podemos hacer pues el mirarnos al espejo y vernos bien va a hacer que nos sintamos muchísimo mejor ¡Gracias! 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 Aquí vemos un corte cortito que da la sensación de ser una melenita o este otro también no es corto corto rapado pero es bastante cortito fácil de arreglar y muy muy favorecedor también ¡Gracias! 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 Aquí tenéis muchísimas ideas para llevar el cabello corto de diferentes maneras algunos muy muy cortitos como ese que estáis viendo y otros dentro de ser cortos no son tan rapados, tan extremos ¡Gracias! 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 Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y recordad cuidaros, cuidaros muchísimo... ...Princesas...